Ya está, ¿no? Es más. Vale, estamos aquí en el Red Wolf Center, Sevilla. Este ya es el top 16. Hoshi recurre a Marz. Se suicida, Maxi. ¿Va 1-0 ganando, Maxi? No. Ok. Esta es la primera partida. Se ha suicidado ahora a Maxi. Pero intenta entrar dentro de la partida. Uh, apuntito de abusar del Chain. Oh, muy buena leída. Esto es un match art de melee. No hay más misterio en los escenarios. Por ejemplo, este es el escenario más grande del juego. Porque no está Dreamland. Y bueno, no es más grande que Dreamland. Es bastante más pequeño, pero sigue siendo enorme. Entonces... Yo creo que ha sido una mala lección para Marz. Normalmente lo pasa más en el escenario grande. Claro. Él quiere abusar de su zoneo, de su spacing con las espadas en zonas más bien apretadillas. Sí. Y sobre todo matar. Hay un portentaje como a 150-160 que no mata a Marz. Efectivamente. Ahí tenemos a Maxi intentando entrar dentro del muro de espada de Marz. Upthrow no conecta con el upper. Recordemos que se ha suicidado Maxi. Esto está realmente even. Buen upthrow a Weir. No consigue matarlo. Buena idea por parte de Hoshi. Sale con el Byron of Shield de nuevo. Consigue escaparse del segundo hit. Veamos qué puede hacer ahora Marz. Muy buen fire encadenando al F-throw que no. Oh. Aptil. La mata de Aptil. Lo tenía fresco. Uy, eso se ve más, eso es neutral. A veces cuelan, pero... Complicado, claro. Haciendo presión, Maxi. Ha hecho ahí un pío. Bastante curioso, que no ha acabado en nada. Tira el chain. Recordemos que Maxi se ha suicidado y está remontando poco a poco. Yo jugué antes contra Maxi y... Hay que decir que es un Fon muy paciente. Sí que sí, eh. No se va a lanzar si no lo necesita. No se va a alentona ahí sin calcular las cosas antes. No lo sé, ahí tienes que mirar a la azul. Yo no lo sé. Pero, creo que no. Ni idea, creo que estaba por ahí la última vez. Vemos como Maxi, poco a poco, ya casi está dentro de la partida. Tira al Bair. Todavía nada. Se agarra. A ver qué pasa. Sí, consigue la remontada Maxi. No consiguen ganar ni en grab. Fsmash, lutequea. El campeón con láser no es ni encercado en efectivo. Exactamente. Es decir, el láser incluso hace menos daño cuanto más distante esté el oponente. Efectivamente. Wain, Wair ahora después del up throw. Maxi. Oh, Wain Knight, auto shield. Ponen una posición muy des... Uy, a puntito ahí. Con el jab cancel. Oh, Wain up smash. No consigue matarlo. Tiene que recuperarlo para que... Para el siente, sí. Exactamente. Tiene que usar los cuantos láseres que se refresque. Ahí ha conseguido meter uno. Uh, el Bair. Podía haber sido tipper. A ver, muy bueno ahí el chain. Muy seguro. Sale con Nair. Uh, el Bair en plata. Oh, buen fire. No ha conseguido tequear. Después del fire, no ha conseguido tequear. Y le ha metido el Fsmash. Primera partida para Hoshi. Veamos a dónde se dirigen. Y... Mata Sonic. Escenario corto, pero alto. Exacto. Muy interesante. Normalmente se va a Pokémon, que es exactamente... Por donde mata por arriba, claro. Así que no sé cómo va a ir esto. Cómo va a afrontar esta partida, además. Marth puede abusar en el borde con el Edge Ward bastante. Esto puede ser causa del desconcontimiento de Project M. Que como este es de los escenarios más pequeños... Claro. Ha querido una especie de Yoshi's Story. 2.0, claro. Cuando eso sería más la Wario. Claro. Pero es que esto es muy, muy alto. Es de los más altos del juego. Aunque sea... Exactamente. Así que es alto. Ahí. ¡Uh! A puntito. ¡Oh! ¡Oh! De eso hablábamos. De que este escenario, las Flash Zones horizontales, son muy limitadas. Mientras que matar por arriba es difícil. ¡Oh! Wenbair. Sigue even. ¡Oh! Dair. Up throw. A punto. Ese AP se me ha salgado nada. Me ha quedado muy bonito en la puerta. Presiona la estatua. Muy bien la presión. Up till. ¡Oh! Muy bien ahora a Hoshi. ¡Uh! Sigue, sigue, sigue. Continúa leyendo a su oponente. No mete. ¡Oh! ¡Oh! Muy buena ahí. Recastigando a Hoshi. ¡Uh! Se han liado ahí. ¡Oh! Muy buena manera de entrar de manera segura. ¡Uh! ¡Uh! Buen Diret of Shield. Pero cuidado ahora con ese up throw. ¡Uh! ¡Uh! A punto de castigar. Efes más. Sigue vivo. ¡Vuelve! Y vuelve. Hoshi no castiga. ¡Chain! ¡Cuidado con el... ¡Uh! ¡Más rebote! Salir ahí a... Salir a ir a por Marth. A por Marth. Es muy peligroso. Exactamente. Con ese porcentaje. ¡Uh! 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 ¡Fire! 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 Continúa ahí. ¡Uh! A ver qué consigue Hoshi. En esa plataforma. Buen Juggling ahora. ¡Uh! ¡Muy bien ahora Hoshi! ¡Uh! ¡A punto de meter el zíper! ¡F throw! ¡Qué pena! ¡El zíper está muy bien hecho! ¡Y a los ángulos de modo Hoshi! Por cuestión de frames. ¡Muy bien, los ángulos de... ¡Oh! ¡Buen f-tilt! Muy bien espaciado ese f-tilt. ¡Le salva la plataforma! ¡Uy! ¡¿Cómo lo haces?! ¡¿Cómo lo haces?! ¡¿Cómo lo haces?! ¡¿Cómo haces esos ángulos?! ¡Lo quiero saber?! ¡Oh! Cuidado, no consigue castigar Pero Hoshi está en una posición ¿Le da tiempo o no? No Oh, a punto de hacer meter el Jack Cancel a Apex Smash Mate a Afterward Aper Muy bien, ahora Maxi Parece que le está saliendo bien la jugada Oh, y el F-Smash De nuevo, la misma manera en la que Mató en la última partida A Maxi Un fire que acaba en un no-tequeo Por parte de Maxi y después F-Smash Hay que tener mucho cuidado Throw, plataforma Muy peligroso ahí Llega a encadenar las hitboxes de arriba Oh, buena, ahí ahora Maxi Intentando abusar de esos uppers Jack Cancel a Grab Que no entra Esos Byres también colocados por parte de Hoshi Veamos, Weir Otro upper puede que Uh, esto está muy tenso Uh, a punto, es hora Tipper Lo consigue tequear Weir Y lo mata No Oh, va a ir ahora Ay, Sonic Que hace de las suyas Uy Uh A punto Que arriesgado ha sido eso La presión ahora de escudo de Maxi Y lo mata con Nair Le ha salido bien la jugada Vamos a ver si hay cambio de personaje Muy bien, muy bien, muy bien Personaje primero, recordar bien Es importante, como es diferente a Melef Melef, escenario y luego personaje En proleteme, personaje de los escenarios Pone el Brawl Nair, otro chill con Chain Muy bien, ahora Oh, castigo aquí Cuidado con el Chain Grab No empieza el Chain Grab Chain, Nair, Chain Uh, a punto de meter Un tercer Chain que podría haber acabado con la vida de Hoshi Muy bien, ahora Maxi ejerciendo presión Con esos Chains Upthrow Espera pacientemente, pero no encadena el Nair Cuidado con ese Upbip F-Smash Muy buena Hoshi, ahora Una DI desafortunada, aparte de Maxi Va a querer Uh, el Wire ahí Chain Empezaron Chain Grab Si las plataformas no hacen de las suyas Uh, va a ir, muere Va a ir Bueno, no he visto los Bans, pero seguramente Destino estaba afuera Más que baneada, exactamente Ahí el Chain Grab hace de las suyas Va a ir Oh, desafortunado Side B de nuevo Esos ángulos son difíciles Oh, a punto de matar a Hoshi ahora A base de Upers Buen Nair Fire, Fire Otro Fire Muy bien ahora Hoshi, abusando de las plataformas Uh, a ir y lo mata Todavía está dentro de la partida Maxi, totalmente Uh, Senair bien espaciado A parte de Hoshi Esperaba ahí la entrada Pacientemente Una de las características De este jugador top De España Es Su paciencia F's más Uh Cuidado ahora con No No consigue meter Oh, el F's más Mala idea Mala idea por parte de Maxi Oh, qué buena Qué buen Chain metido aquí por parte de Maxi Upthrow Uy, a punto de seguir con el Chain Grab Pero no lo consigue Ahora que la plataforma ha aparecido Va a ser más difícil seguir el Chain Grab Uh Pero está Sacando ahí cierta ventaja No consigue encadenar nada Uh, Hoshi, Hoshi ¿Qué podrá hacer En esa posición? Muy, muy bien ahora Maxi Intentando Leer al oponente Siendo paciente con el Dash Dancing Dash Attack Upthrow Uppert Perdón Muy bien ahora Maxi Ha remontado prácticamente 30% Ya está igual la partida Cuidado Cuidado porque Oh, Hoshi está leyendo muy bien aquí los text Trash Pues entiendo y fitness Uy, muy buena Ahora volviendo Uh Qué peligro Qué bien ahora Uy, a punto El Ape es más Uh, el siguiente mata El siguiente mata seguro Oh Y ahí se lo llevó Maxi Gana el set a Hoshi Maxi gana a Hoshi Algo inédito hasta ahora Al menos en Project Mili Al menos en Project Mili ¡Ajú, en vez en Project Mili Unos en Project Mili ¡Ajú, en vez en Project Mili Unko